¡Se fue la luz! ¿Qué pasó? Oye, ¿Joe? ¿Eres tú? No sé, Gus. No veo nada. ¡Oh, qué rayos! ¡No veo nada! ¡Yo tampoco! ¡Está muy oscuro! ¡Oh, cielos! Por alguna extraña razón, la pista queda en penumbras. Y los corredores no pueden ver por dónde van. ¿Están bien, chicos? Eso creo. ¿Por qué se fue la luz de repente? Alguien debió haberse robado las luces. ¡Chicos! ¡Miren eso! ¡Es un canguro saltarín! ¡Una luz por aquí y otra por aquí! ¡Todas las luces eran para mí! ¡Empacaduras! ¡Ese canguro se está robando todas las luces! ¡Es una ladrona de luces! Para atrapar a alguien en la noche, ¡tenemos que tener luces! Creo que tengo justo lo que necesitamos. ¡Estas son tus nuevas luces de velocidad! ¡Con esas luces puedes ver en la oscuridad! ¡Sí! ¡Soy un corredor luminoso! ¡Excelente! Vayamos a atrapar a esa ladrona para recuperar todas las luces. ¡Una feria! ¡Hay atracciones y juegos para participar! ¡Y muchas luces voy a robar! ¡Uh! ¡Como esta! ¡Oh! ¡Y todas estas! ¡Ah! ¡Woo! ¡Mira! ¡Allá está! ¡Muy bien, ladrona! ¡Devuélvenos esas luces! ¡Oh, oh! ¡No puedo devolver las luces! ¡Debo irme! ¡Sigue a ese canguro! ¡Empacaduras! ¡No vi a dónde se fue la ladrona! ¡Esta feria es muy grande! ¿Cómo vamos a encontrarla? ¡Nosotros podemos ayudar! ¡Son nuestros amigos! ¡Y todos tienen luces de velocidad! ¡Yi-ha! ¡Así es! ¡Navi, hacernos brillar! ¡Ahora podremos atrapar a la ladrona de luces todos juntos! ¡Esa ladrona de luces debe estar escondida por aquí! ¡Aumenten energía! ¿Dónde está escondida la ladrona? ¡Entre los animales de peluche! ¡La ladrona se está escapando! ¡Esta vez no! ¡Atrapamos a la ladrona de luces! ¡Excelente! ¡Muy bien, ladrona de luces! ¡Es hora de que nos devuelvas las luces! ¡No! ¡No puedo devolvérselas! ¡Las necesito! ¿Pero por qué? ¿Para qué necesitas tantas luces? ¡Sin las luces! ¡Todo está oscuro! ¡Y yo! ¡Yo! ¡Le tengo miedo a la oscuridad! ¡Oh, le tienes miedo a la oscuridad! ¡Con razón se robó todas las luces! ¡No te preocupes! ¡No importa que le tengas miedo a la oscuridad! ¡Sí! ¿Todos tenemos miedo alguna vez? Pero no necesitas todas las luces para sentirte mejor. A veces, solo necesitas un poco de luz. ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Una lucecita solo para mí! Entonces, ¿cómo te sientes ahora? ¡Ya no tengo miedo! ¡Ya no le temo a la oscuridad! ¡Porque mi lucecita me da claridad! ¡Ja, ja, ja!